Tras el escape que se produjo en la central japonesa de Fukushima el pasado 12 de marzo a consecuencia del seísmo de 8,9 que sacudió la región, el debate está abierto. España ya ha tomado medidas y ha dado un paso hacia adelante en sus actuaciones, poniendo en marcha unos requisitos de seguridad para centrales nucleares, de manera que la sociedad española no se ve alterada a pesar de que no existe motivo para ello. Además, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación se ha visto en la necesidad de que España en materia energética se alinee con Europa. En este contexto, España tiene sus propios retos energéticos y desde luego debe responsablemente alinear las capacidades científicas y tecnológicas para los soldados. Por su parte, la Dirección Nacional del Partido Popular ha valorado los criterios que mantiene el Consejo de Seguridad Nuclear y ha establecido que es la seguridad y la protección radiológica lo que tienen que primar. Deben primar criterios de seguridad. Nosotros, yo ya lo dije ayer, que estábamos muy pendientes de la reunión que se estaba produciendo en la Unión Europea, que considerábamos necesarios esos análisis de seguridad y lo que es más, creemos que es muy recomendable que se avance en la coordinación de las políticas europeas de seguridad. A pesar de que desde los partidos políticos intentan quitar hierro al asunto y no alarmar a la sociedad, desde Ecologistas en Acción son claros y califican la situación de muy grave tras lo ocurrido en Chernóbil. Aparte de ello, su portavoz ha indicado que lo ocurrido en Japón ya se había anunciado, ya que las centrales nucleares no son seguras, a pesar de que desde el Gobierno se diga lo contrario. Ciertamente es muy grave, estamos ante el accidente nuclear más grave de la historia después del de Chernóbil. Esto lo digo porque en los primeros momentos del accidente, pues muchos expertos en España estuvieron minimizando lo que realmente estaba pasando desde mi punto de vista interesadamente. La realidad, por desgracia, nos ha ido dando la razón a los que decíamos que esto era un accidente nivel 6 y que estábamos ante, como digo, el segundo más grave de la historia de la energía nuclear. Por último, expertos de Ciemat no han querido igualar el conflicto con lo sucedido en Chernóbil, pero sí que han aclarado que se trata de una situación muy complicada, ya que podría producirse liberaciones significativas del material radioactivo.